Hola a todos, en el vídeo de hoy os traigo una serie de ideas para regalar que podéis comprar en la tienda de Banggood. Son productos relacionados con la electrónica y van desde los 3 euros y pico hasta los 24 euros. En la descripción os voy a dejar todos los enlaces a los productos que os voy a mostrar. Comenzamos con el más barato y a la vez el más estrafalario. Cuesta unos 3 euros y medio y se trata ni más ni menos que de un anillo para pegar en la parte trasera del móvil. Fijaos que viene de color dorado y con incrustaciones de diamante. El fabricante no ha escatimado un plástico. Y diréis, ¿para qué sirve esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es pegarlo en la parte de atrás. Una vez pegado nos sirve para dos cosas. Para cuando usemos nuestro móvil introducir el dedo y evitar que se nos caiga el teléfono. Y también para que coloquemos el móvil inclinado en una mesa y podamos ver contenido multimedia fácilmente. Lo sé, es un regalo un poco chorra pero por lo menos es barato. Lo siguiente que os sugiero son unos auriculares que cuestan alrededor de 7 euros, pero tienen unas características decentes y una buena presentación y acabados. No son los típicos de 3 euros que te compras en una tienda de barrio de chinos y te duran dos telediarios. Como veis vienen con su bolsita para guardarlos y una serie de cabezales para diferentes tipos de orejas. Yo les he probado y se escuchan bastante altos. Y con un sonido bueno para su precio. Es decir, relación calidad precio muy buena. Además incorporan manos libres y el cable no es el típico. Este es plano y es más difícil que se nos enrolle y haga nudos cuando guardamos los auriculares en el bolsillo. El siguiente posible regalo es un manos libres de bajo coste. Tiene un precio de unos 10 euros y funciona por bluetooth 3.0. Es el típico que se pone en la oreja para hablar, que suelen llevar los ejecutivos que necesitan tener las manos libres. Incorpora una batería que nos da una autonomía de unas 80 horas en stand-by y alrededor de una hora y media a dos hablando por teléfono. Es compatible con prácticamente todos los teléfonos que tengan bluetooth. Nos viene con un cable micro USB para cargarlo, dos cabezales para las orejas, unas instrucciones en inglés y un pequeño plástico que nos sirve para colocar el manos libres detrás de la oreja y que no se nos caiga. El aparato tiene tres botones, dos de volumen y uno para coger las llamadas. El uso es muy sencillo, lo encendemos pulsando el botón y no dejamos de pulsar hasta que su led se ponga de color rojo y azul. Y ahora en nuestro smartphone nos vinculamos y ya está. Le he probado y se escucha bien. Y también te oye bien la persona que te llama. Lo único que las indicaciones que te da por voz el dispositivo están en chino. No es algo muy importante pero cuando te llaman te avisa en chino. Por lo demás para su precio va muy bien. El siguiente producto es un cargador para el mechero del coche de doble salida USB. Es de acero inoxidable y tiene un buen aspecto. Lo que pasa que la unidad que me han enviado no me ha funcionado correctamente y no he podido probarla. Así que os traigo otro más barato que cuesta unos 6€ de la famosa marca Nielkin de accesorios que igualmente tiene dos salidas USB. Una de 1 amperio y otra de 2,4 amperios. La gracia de estos aparatos aparte de tener dos puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo es que en teoría tiene un amperaje de salida mucho más alto que el que os va a dar uno que cuesta 2 o 3€ en un todo a 1€. Lo que ocurre con los baratos es que no dan el suficiente amperaje y muchas veces cuando usamos el GPS del móvil se gasta más energía que la que le da al cargador de mechero y entonces se nos agota y apaga el móvil. Como normalmente algunos fabricantes hinchan los números de esos productos he querido medir el amperaje real que me da al cargar un Note 4. Para ello utilizo un medidor de amperaje por USB que me he comprado para este tipo de casos. Como veis el puerto que marca 2,4 amperios da una intensidad de 1,2 amperios. El cargador ha determinado por su circuitería interna que el amperaje que debe dar al Note 4 es ese. En teoría el Note 4 acepta hasta 2 amperios pero aún así no está nada mal este cargador y el de 1 amperio si que se acerca a lo que dice la marca. No obstante el amperaje es mucho más alto que cualquier otro que haya probado. Concretamente el que tenía antes daba en torno al medio amperio y muchas veces se me apagaba el móvil. El último dispositivo cuesta 24€ pero es el más original. Se trata de un mini altavoz portátil Bluetooth 3.0 con una potencia de 3W. Tiene forma de taza de café y nos viene con una bolsita, unas instrucciones, un cable micro USB y un cable jack. Este altavoz tiene una batería interna que le da autonomía para reproducir música hasta 4 horas seguidas. Si giramos su tapa superior lo podemos sacar de la taza y poner una foto en su interior en vez del papel que nos trae. Así que quedaría un regalo muy personalizado. Incorpora la entrada micro USB para cargarlo y una entrada de auriculares por si no tuviésemos Bluetooth y queremos reproducir algo. El uso es muy sencillo. Encendemos su botón inferior y nos vinculamos por Bluetooth con nuestro smartphone. Fijaos en el tamaño que tiene. Es que es enano y vais a flipar como se escucha. Tiene una potencia increíble. Se oye muy muy fuerte y con una muy buena calidad de sonido. Os dejo con él. Como habéis visto, es una pasada este altavoz. Esto ha sido todo por hoy. Ah, por cierto, recuerda que me he hecho Instagram. En la descripción os dejo el enlace. Ahí pongo fotos de los productos que me van llegando y alguna curiosidad que se me va pasando por la cabeza. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.